Tom Holland dice que le encantaría hacer por un niño pequeño lo que Robert Downey Jr. hizo por mí básicamente estar de buena onda con él tener un amigo una especie de mentor pero dice sobre todo desde el punto de vista de actor no del personaje sino tener a alguien para aconsejarle, ayudarle ser su amigo Juan José me confundí con el nombre no, que está Juan José diciéndolo de Gargan que no cargas, me confundí con el nombre tío, que no pasa nada o no me puedo confundir hombre, es bonito es que Miles Morales yo creo que es él el eterno son uno de esos personajes que llevamos años pensando que que lo van a presentar por su tío en Spiderman Homecoming la escena eliminada y todo eso la del coche que lo deja lo catado le intenta llamar a Miles para que vaya a ayudarlo y eso y a mí me gustaría lo que pasa esto es la chorrada de Sony no permitirá Sony no lo permitirá es el cuento de nunca acabar con Sony y yo creo que van a pasar 10 años y vamos a estar igual oye, para esta película Sony Sony permitirá los derechos para que lo uséis o no al personaje y tenemos la huevada el problema de Null Null se irá al UCM o no Null será el villano de Spiderman 4 o no no hablando de Sony me lo acaba de pasar ahora mismo JC tío hablando de Sony el proyecto de Silver Sable vuelve a estar activo ¿cómo podemos explicar esto? esto es increíble es que este es uno de los memes del canal tío junto con temas de joder por ejemplo lo de Gambito que hicimos durante años sigamos el seguimiento si salió o no el concepto de los Fenis Oscura otro meme del canal Spawn de McFarlane Life Passion otro meme del canal y Black Cat y Silver Sable también es otro meme del canal este proyecto inicialmente era una película de Black Cat y Silver Sable luego se canceló luego le hicieron serie se canceló la serie pensaron hacer una película de Black Cat y una película de Silver Sable se cancelaron pensaron en serie de Black Cat y serie de Silver Sable llegó uno de los directivos de Sony vendiendo las series a otros estudios ¿os acordáis? y ahora vuelve a estar activo Silver Sable yo yo este de verdad yo pero esto llevamos ¿cuánto? ¿ocho años? bueno José 8 años creo no sé si buscarlo cuando empezó esto pero yo diría que por ahí ¿no? puta madre bueno esto ojo 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 y también lo de lo de Silk lo de lo de Seda lo último que supimos no sé si fue el año pasado como que se lo querían vender a Amazon tío para que Amazon hiciera una serie de Seda o algo así era puta madre Sony y sus locuras tío es que estoy tratando de pensar cuando fue la primera vez que salió esto tío Sony Black Cat Silver Sable yo creo que en el 2016 tío mira aquí he buscado mira fácilmente mira no vamos a buscar más es una noticia de 2017 de marzo quizás salió como rumor en 2016 pero la noticia en 2017 puta madre colega casi ocho años tío a ver hombre entre que salga y que no salga mejor que salga lo que pasa que claro que como las cosas que está haciendo Sony desde siempre es como yo que sé te hace película vamos a decir que hace películas cuestionables porque lo más exitoso ha sido Venom y Venom coño convirtieron a Eddie Brock y a Venom el simbionte en payasos tío a mí no me gustan esas películas me revienta y era porque Abby Arad el productor decía quiero que quiero que Venom sea una película para que mis hijos vayan o sea mis nietos vayan al cine y los nietos tenían ocho años por ahí os acordáis de esa entrevista tío que fue al 2017 también por ahí ¿sabes? y por esa razón Venom es una mierda a ver Abby Arad Venom niños tío a ver a ver a ver a ver son mis vídeos tío que bueno puta madre es que de verdad y con Venom 2 volvió a decir lo mismo que aunque salga matanza quiere que sea para niños tío ¿cuál es su motivación? no la sangre hay que mostrar la motivación de carne tío es que de verdad es ridículo Sony pero bueno hasta que hemos llegado en un rato estaremos en salseo en salseo o jugando videojuego no lo sé pero bueno os quiero un montón muchas gracias por el apoyo y por favor seguidme en Kik ¿vale? me ayudaría hoy hoy no lo he dicho tío pero me haríais un gran favor si me seguís y me veis en Kik tío ¿vale? pero al menos Venom el concepto del personaje que pueda tener ¿cómo es? que pueda tener película propia tiene sentido independiente que sea buena o mala pero créanme en otros villanos ¿para qué? hombre tampoco es eso John todos esos personajes nacieron gracias a su enemistad o en Spiderman ¿vale? así que es un personaje de Spiderman tío están cojos sin Spiderman ¿vale? película de Spiderman sin Spiderman series de Batman sin Batman ¿ahora qué se le ocurrirá? ¿mis universos sin una sola Miss? puede ser pero en fin gente acepto un rato ¿vale? os quiero un montón saluditos ¿vale? gracias por el apoyo adiós papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap